Sobre la decisión que se tomó en lo interno del Partido Socialista no hubo mucho que decir, pero en el seno de estas toldas políticas se inclinan porque se investigue el caso. Toda denuncia que tiene que ver con el hecho de apropiación indebida de dineros del pueblo, que son los dineros del Estado, debe ser investigada en profundidad y deben ser sacionadas los autores. No nos podemos pronunciar de antemano si la denuncia del diputado Tascón es cierta o no es cierta, pero en todo caso es necesario que se investigue. Es importante que se investigue las cosas que hay que investigar y donde tengamos que ir al fondo, iremos al fondo. Por cierto que el diputado Tascón anunció este miércoles que busca el apoyo del pueblo para ser alcalde por el municipio Libertador con o sin la aprobación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso fue una farsa, eso fue una mentira de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, una manipulación y una vulneración a la soberanía del Congreso Nacional que levantó muchísima molestia entre los delegados y la delegada. Inclusive algunos de ellos se me han acercado y me han manifestado que piensan solicitar sanciones disciplinarias para Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Pero otros que aparentemente no han conversado en estos términos con el diputado Tascón le dan crédito a Rodríguez y a Cabello. Esto es una decisión que está tomando un Congreso Fundacional en el cual los militantes del Partido Socialista Unido le dimos un mandato y el mismo diputado Luis Tascón lo dijo. Bueno, que él respetaba la decisión que tomara el Congreso Fundacional pero que le dirían un derecho de palabra. Bueno, el Congreso Fundacional decidirá si le da el derecho de palabra o no al diputado Luis Tascón. Pero quienes no tendrían que meterse en estas diferencias entre los militantes del partido del presidente Hugo Chávez son los dirigentes de la oposición. No acepto defensa de quien me odia, de quien me ha adversado y quien no comparte mis ideas y que está aprovechando esta circunstancia de manera oportunista. No admito que me defiendan. Dejen que yo me defiendo solo con el pueblo venezolano que está de acuerdo con la postura que nosotros hemos asumido. Pero una postura hipócrita, esgrimea por Leopoldo López, esgrimea por quienes me han adversado, me han vilipendiado de manera permanente. De verdad, no me hacen para nadie, sino que más bien me someten al desprecio del pueblo venezolano. Y este lunes también consultamos la opinión del parlamentario Augustoquio Contreras, aspirante al PSV, quien dice conocer la sanción en contra del diputado Tascón solo por la prensa. Uno de los principios de todo proceso es el derecho a la defensa. Y no admitir, yo creo que nadie se lo está negando. Yo creo que el compatriota Tascón debe ser oído, debe permitirse que haga en su descargo todos los alegatos que sean necesarios. Y no tengo por qué pensar que no se esté pensando en ello. Lo que sí no está bien es las descalificaciones. Esos nombres de derecha endógena, esos nombres de la farsa izquierda, esas expresiones así son muy duras, son muy cuentas. Yo creo que en verdad, no me lo estás preguntando, pero lo voy a decir, a nosotros, en términos generales, nos hace falta mucha racionalidad. Presidente Chávez, creo que con una profunda desinformación, porque si tú no preguntas a las partes, si todos estamos con Chávez, y tú no consigues, si hay una diferencia o si hay una discrepancia, bueno, tú llamas a las dos partes, eso es lo que cualquier líder haría. Pero lo que pasó en el Congreso Fundacional, con las declaraciones que hace Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello en el Canal 8 el día sábado en la noche, es totalmente falso. Son declaraciones falsas. Primero, no hubo ninguna votación en el Congreso Fundacional el día sábado en la noche, en el día sábado en la tarde, cuando el presidente solicita, como efectivamente solicita, mi expulsión. Porque él considera que mis denuncias son irresponsables. Yo creo que él está equivocado. Aquí no puede haber nadie intocable. Aquí nadie puede ser intocable. Nadie, en absoluto, ninguno de nosotros, de los militantes de la revolución. Mira, pareciera, pareciera. Yo voy a seguir ahondando en que la Comisión de Contraloría debe seguir investigando. Eso lo está esperando el país, de que no cesen en sus investigaciones, que no cesen en su trabajo, porque eso se debe hacerle muchísimo daño a la Asamblea Nacional. Calificaron de grave la remitida contra Luis Tascón y rechazaron que no se intente desde el seno del Parlamento combatir la corrupción. Pero más preocupante que eso es el hecho de que la misma jefatura de la Comisión en manos del diputado Julio Moreno esté también a punto de culminar y esté sea sancionado con la suspensión, con el retiro, con la destitución de esa importante responsabilidad que podemos dar fe ha venido cumpliendo con respeto, con transparencia y con un alto sentido del trabajo parlamentario. Si me apoya el PSU o no me apoya el PSU igualito necesito el apoyo del pueblo de Caracas. O sea, porque esto a fin de cuentas se decide en un proceso electoral, en las mesas electorales donde va a votar cada ciudadano y cada ciudadana con derecho al voto. Aquí lo que se busca es el apoyo del pueblo. Lo que tenga el apoyo del pueblo tiene el apoyo de la revolución. Y eso es lo que yo estoy buscando, el apoyo del pueblo de Caracas para ser alcalde de Libertadores. Yo quiero decir responsablemente que Luis Tascón forma parte de una conspiración en contra de la estructura de la organización política, en este caso el PSU que está siendo utilizado como punta de lanza para tratar de implosionar nuestra organización política. Luis Tascón es el cachorro político de Ismael García porque en todo caso Ismael García es el operador político, es el que de una u otra manera ha venido generando políticas acertadas ya vinculadas de manera directa y abiertas hacia la oposición. En principio, Hotel Plaza Fala, hermano Tascón, exprese al país por qué usted estuvo todas estas 15 días en las reuniones que usted sabe que estuvo. Habitación 63, Habitación 66, Habitación 58. Ismael García explícale al país en la caja fuerte que estaba en la camarera que tiene más o menos 7 paquetes de pacas de dólares que hay 2 funcionarios norteamericanos que son los que están financiando eso y los 4 paramilitares. Estaba allí asumiendo, reunido y además tenemos los videos, tenemos el audio y tenemos la fotografía. Se dio un comentario y se dio una reunión en el Hotel Plaza para la habitación 63 donde se insinuó y eso obviamente lo determinarán las autoridades porque los cuerpos de investigación correspondientes donde evidentemente van dentro de ese plan a asesinar a Marisabel Rodríguez con el único objetivo de, de una u otra manera, echarle la culpa al gobierno nacional. A tal acusación, Rodríguez respondió que desde hace varios años al presidente de la República no le interesa la seguridad de los venezolanos y que con esta denuncia de Gerson Pérez queda en evidencia lo poco protegidas que se encuentran ella y su hija. Cualquier, cualquier loco puede venir a querer atentar contra mi integridad física así como ocurrió en diciembre pasado cuando tenían dos, todos llenos de piedra los manifestantes que llevaron las presuntas autoridades del Estado Lara para agredirme a la salida del centro de votación. El Partido Social Cristiano Coppella aseguró que va a solicitar a la Fiscalía General de la República la apertura de una investigación de carácter penal e inclusive ante juicio de mérito al gobernador del Estado Miranda por un lado Diosdado Cabello y también a la presidenta de la Asamblea Nacional Silvia Flores por otro por lo que considera el partido una evidente obstrucción a la justicia. Les contamos los detalles y usted lo vio por Globovisión. Resulta insólito ver cómo se mata el mensajero sin iniciar ninguna averiguación. Nos resulta insólito ver cómo la presidenta de la Asamblea Nacional anuncia que va a remover de su cargo al presidente de la Comisión de Contraloría por el solo hecho de haber aceptado ante los medios de comunicación una denuncia. Esas son cosas propias de las sociedades de cómplices corruptas. No nos deja de parecer espantoso ver cómo un gobernador de una región de un Estado con un poder exagerado con un poder grotesco ¿Por qué Diosdado Cabello tiene tanto poder? ¿Quién le da tanto poder a Diosdado Cabello para poder parar una averiguación sobre su hermano? En vez de juzgar o investigar a quien denuncia la corrupción entonces a quien a quien denunciado como corrupto logra hace un acuerdo para expulsar a quien hace la denuncia y quita de la Comisión de Contraloría a la persona que viene haciendo el trabajo de investigación que pudiera ser un elemento positivo para el país porque le envía un mensaje de interés del gobierno de corregir lo que ha sido una corrupción abierta. El ex vicepresidente de la República y coordinador nacional del Comité Técnico del Partido Socialista Unido de Venezuela el PSUV Jorge Rodríguez calificó como un show mediático la denuncia de corrupción formulada por el diputado Luis Tacón en contra del ex titular del MINFRA José David Cabello para posteriormente lanzar su candidatura a la alcaldía del municipio Libertador. Criticó que el diputado montara un teatro en torno a las denuncias de sobreprecio en la compra de unas unidades de transporte colectivo adquiridas por el MINFRA bajo la dirección de Cabello sin antes haber consultado al Congreso del PSUV sin embargo instó al parlamentario a formalizar la denuncia El show prefirió la taquilla de prensa de la Casa Blanca que es Globovisión al Partido Socialista de Venezuela que es curioso que nunca haya ido a conversar con el partido acerca de X o Y situación que se pueda estar presentando o pedir un derecho a palabra para decir lo que pensaba sobre una determinada eventualidad o una determinada denuncia sino que el show ¿y por qué el show? Hoy sabemos por qué Hoy dice que se lanza para la alcaldía de Caracas con o sin el apoyo del partido con o sin el apoyo de Chávez hubiera empezado por allí